Chiquilla bonita, de piel exquisita, tu cuerpo me hace soñar Tu linda mirada, esclava y me atrapa, contigo me quiero quedar Mírate mi reina, eres tan perfecta, besarte ya no aguanto más No lo pienses tanto, vamos a un antro, que verte bailar me gusta Voy a consentirte y lo que tú me pidas, yo te lo daré Que por ti daría todo lo que fuera, estoy siempre a tus pies Me siento perdido y estoy aturdido cuando tú me ves Porque de tu encanto no me cuesta tanto perderme otra vez Mírate mi reina, eres tan perfecta, besarte ya no aguanto más No lo pienses tanto, que vamos a un antro, que verte bailar me gusta Voy a consentirte y lo que tú me pidas, yo te lo daré Que por ti daría todo lo que fuera, estoy siempre a tus pies Me siento perdido y estoy aturdido cuando tú me ves Porque de tu encanto no me cuesta tanto perderme otra vez Mírate mi reina, eres tan perfecta, besarte ya no aguanto más No me cuesta tanto, que te lo daré todo lo que fuera, estoy siempre a tus pies No me cuesta tanto, que te lo daré todo lo que fuera, estoy siempre a tus pies